Dice que no me quiere pero todavía me llama Cinco llamadas perdidas a la madrugada Que no quiere volver conmigo por mi mala fama Y yo caminando solo aquí bando miradas No quiere que flashe amor porque ya no somos nada Y ahora está sola y tranquila la noto calmada Pero sigue llamándome y no la reconoce Éramos conocidos que ahora se desconoce Pasó la noche de invierno solo mirando el techo Pensando en el porqué y cuál fue el verdadero hecho Días y noches donde me faltaba aire en el pecho Tuve que aprender de nuevo a caminar derecho Y ahora miro al cielo y pienso de nuevo ¿Por qué volviste? Si nada te llevo Creyendo en mí Mucho tiempo llevo Siempre te escribí mientras de un vaso bebo Me sigo cayendo Ya me estaba yendo Haciendo música Dos días escribiendo Pregunto por qué Ya yo no lo entiendo Sé que te lo dime En mi mente está lloviendo Creyendo que nada esto fue real Se me fue el mundo y la realidad Calidad es mejor que cantidad Vos eras calidad y no lo supe aprovechar, mami Y ahora estoy confundido Quedando en el olvido Todas las noches recuerdo lo que hemos vivido Éramos muy unidos Mami Éramos Yeah No quieres que flashe amor Porque ya no somos nada Y ahora está sola y tranquila Lo noto calmada Pero sigue llamándome Y no lo reconoce Éramos conocidos Que ahora se desconoce Pasé la noche hasta invierno Solo mirando el techo Pensando en el porqué Y cuál fue el verdadero hecho Días y noches Donde me faltaba aire en el pecho Tú vas que aprender de nuevo a caminar derecho Saqué Saqué ¿Qué te Guarían? ¿Qué te Guarías? You ¿Qué ¿Qué te Guarían? Gracias por ver el video